hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video tutorial en este vamos a aprender a realizar el hard reset de un equipo de la marca LG el modelo es el de 693 n con este procedimiento vamos a solucionar problemas de boot loop de reinicio infinito si tiene contraseña de patrón de pin si tiene algún virus que impide el correcto funcionamiento de nuestro equipo como siempre le recomiendo tener cargada la batería por lo menos al 50% para realizar el procedimiento y que no se quede a la mitad que no se apague nuestro teléfono bien pues una vez que ya hicimos eso vamos a seguir estos pasos para realizar el procedimiento les comento que esto no quita cuenta google para eso tienen que buscar un otro tutorial bien pues vamos a proceder con el teléfono ya cargado y apagado vamos a presionar la tecla de bajar volumen y la de power ambas al mismo tiempo vamos a hacer esto presionamos cuando veamos el logo del jeep vamos a soltar el de power y lo volvemos a presionar sin soltar el de bajar volumen y veremos esta pantalla voy a descargar un poco para que se vea esta que es la del reinicio vamos a darle aquí nos está diciendo factory data reset y nos da el menú de arriba y abajo que dice no exit y la opción de yes vamos a darle donde dice yes para borrar toda la información y seleccionamos con la de power nos vuelve a preguntar lo mismo que si estamos seguros vamos a darle hacia abajo presionamos de nuevo power y el teléfono se reiniciará varias veces creo que son dos no se y veremos el android aquí trabajar y esperamos hasta que termine el proceso va a tardar un poco el procedimiento va a optimizar el teléfono y todas las aplicaciones vamos a esperar ahí hasta que termine bueno aquí esperamos a que nos diga que el android se está actualizando aquí ya solo restan las configuraciones iniciales las conexiones wifi los archivos, configurar todo en las aplicaciones y pues eso es todo espero que el video les sea de utilidad si les sirvió pues no olviden suscribirse compártanlo y nos vemos en el próximo video tutorial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!